El obispo de la diócesis de esta localidad, Leopoldo González González, lamentó que la corrupción y la impunidad esté provocando mucho daño a las personas, instituciones y la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario garantizar la no conclusión de quien ejerce la autoridad y las bandas criminales y delincuentes. La corrupción y la impunidad causan mucho daño a las personas, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Así como medidas que ayuden de manera eficaz a los ciudadanos a actuar con justicia y rectitud. Entrevistado al concluir la misa en honor a la Virgen de Guadalupe, el prelado de la Iglesia Católica dijo que los crímenes de Yuxinapan han marcado la historia de México, sin embargo, estos momentos cargados de tristeza y de indignación, es un fuerte llamado a las instituciones que tenemos la tarea de ayudar en la formación de las personas, la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. Hemos de examinar cómo cumplir mejor nuestra tarea, de manera que los hijos, los alumnos, los feligreses, los ciudadanos, todos que están en contacto casi permanente con los medios de comunicación, todos ellos tengan la profunda convicción y la firme determinación personal de actuar de manera recta y justa. Abundó que para superar la crisis de inseguridad y la violencia, es necesario medidas externas, pero se ocupa también la renovación de los mexicanos. Informó para Cuadratín Chepas, Edgar Moreno. Hemos de anhelar seguir caminando en nuestras calles sin temor a un asalto, a un robo, a un golpe o injuria, porque cada ciudadano y cada servidor público tenemos la honda convicción y la firme decisión de actuar de manera recta y justa. Informó para Cuadratín Chepas, Edgar Moreno.